¡Hola chicos! ¡Estoy esperando a ver si viene alguien para enseñarle mi colección de Squishies! ¡Hop! ¡Hop! ¡Tengo un montón! ¡Mirad, mirad! ¡Los que más me gustan son los que tienen forma de comida! ¿Y sabéis por qué? ¡Porque también hace muy buen olor! ¡Onda! ¡Mira! ¡Por ahí viene Zuma! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Hola Rocky! ¡Te estaba buscando! ¿Qué haces aquí? ¡Estaba jugando con mis Squishies! ¿Quieres que te los enseñe? ¡Tengo un montón! ¡Oh sí! ¡Claro, claro! ¿Y son blanditos? ¡Claro! ¡Muy blanditos! ¡Mira! ¡Ya verás! ¿Tienes hambre, Zuma? ¿Hambre? Bueno, sí, un poquito. ¿Por qué? ¡Pues ten! ¡Aquí te ves sandía! ¡Fresquita, fresquita! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Guay! ¡Me encanta la sandía! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta! ¡Es rojita, rojita como a mí me gusta! ¡Voy a darle un buen bocado! ¡Oh! ¡Nyum! ¿Roki? ¡Esta sandía no se come! ¡Me has engañado! ¡Es un Squishie! ¡Sí, Zuma! ¡Perdona! ¡Pero a que parece una sandía de verdad! ¡Sí que lo parece, sí! ¡Uuuh! ¡Qué blandita! ¡Pues tengo más Squishies que parecen comida, eh! ¡Que si no te lo dicen, te lo crees, eh! ¡Mira, ya verás! ¡Mira este plátano! ¡Y huele fenomenal! ¡Y mira qué fresita más rica! ¡Y es blandita, blandita! ¡Y mira! ¡Mira esta naranja! ¡Guau, Rocky! ¡Realmente parece comida de verdad! ¡Me la comería toda! ¡Ay! ¡Tengo unos Squishies que son súper divertidos! ¿Quieres verlos? ¡Pues me encantaría, Rocky! ¡Pero Ryder ha dicho que tenía una misión para nosotros! Ha dicho algo de que teníamos que ir a la playa a rescatar a unas tortugas que estaban en peligro Si quieres mañana me los puedes enseñar todos Pero ahora deberíamos irnos a reunir con Ryder y los demás ¿Has dicho una nueva misión? Y tenemos que ir al agua, al agua de la playa y mojarnos ¡Sí, sí, Rocky! ¡Debemos de ir allá! ¡Son mis misiones favoritas! ¡Las del mar! ¡Yuhuu! ¡Venga, vamos, Rocky! ¡Uy, Zuma! ¿Sabes qué? ¡Que ves tirando! Yo me quedo recogiendo todo esto porque está todo lleno de Squishies y no lo puedo dejar todo así ¡Vale, vale! ¡No tardes, Rocky! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Zuma! ¡Oh, no! ¿Por qué cuentan conmigo para las misiones de la playa si saben que a mí no me gusta nada el agua? ¡Me da un poco de miedo! A ver, si ven que no llego, a lo mejor buscan a otro cachorro y así yo no tengo que ir Creo que me quedaré jugando un rato más con mis Squishies ¡Es más divertido! ¡Tú, tú, tú! Bueno, chicos, como veis, esta va a ser una misión fácil Pero tenemos que llegar antes de que lleguen los depredadores de las tortugas ¡Sí, pobres tortugas! Por cierto, ¿y Rocky? ¿Dónde está? Lo necesitamos para esta misión Es muy raro, tendría que estar aquí Me ha dicho que vendría detrás mío Pues, chicos, lo necesito a él Vamos, id a buscarlo Y le explicáis lo que tiene que hacer ¡Vale, Ryder! Los Squishies pequeñitos son súper graciosos ¡Mirad, mirad! ¡Mirad esta galletita! ¿Y la rosquilla esta que parece de fresa? ¡Oh, un osito! ¡Y hasta un helado, chicos! ¡Debe ser un helado de limón! ¡Y este de aquí! ¡Anda, es un cacahuete! ¡Un cacahuete blandito, blandito! ¡Sí, sí, chicos! ¡Rocky está por aquí! ¡Se ha quedado jugando con sus Squishies! ¡Ah, vale, pues ya está, vamos! ¡Oh, no! ¡Me vienen a buscar! ¿Y ahora qué hago? ¡Yo no quiero meterme en el agua! ¡Tengo una idea! ¡Me voy a esconder entre los Squishies! ¡Así no me encontrarán! ¡Qué buena idea! Creo que al fin se lo ve ¡Oh, qué calor! ¡Ya hemos llegado, chicos! ¡Anda, cuántos Squishies! ¡Sí, tiene un montón! ¡Pero! ¡Y Rocky! ¿Dónde está? ¡Yo no lo veo por ningún lado! ¡Ni yo! ¡Aquí no está! ¡Qué raro! ¡Pero sí me ha dicho que recogía y iba para allá a vernos! ¡Y por el camino no nos lo hemos cruzado! ¡Mmm! Chicos, aquí hay un emoji muy, muy raro, ¿eh? ¿Dónde? Mira, mira, venid aquí A ver... ¡Déjame un ladito! Chicos, yo aquí veo un morro de cachorro Sí, de cachorro que lleva un uniforme de color verde Y un uniforme de color verde solo lo lleva... ¡Rocky! ¡Vamos, Rocky! ¡Ya puedes salir, que te hemos descubierto! ¡Oh! ¡Jolines! ¡Jo, chicos! ¿Cómo me habéis podido descubrir? ¡Con lo bien que estaba yo escondido! Rocky, ya sabes que a nosotros no se nos escapa ni una ¡Vaya! Pero, Rocky, ¿por qué no has venido a la reunión? ¡Te estábamos esperando! Oh, bueno, es que Zuma me ha explicado que era para rescatar a unas tortugas en el mar ¡Y es que no me gusta el agua! ¡Ya lo sabéis! ¡Me da un poco de miedo! ¡Ah, era por eso! ¡Pues no te preocupes, Rocky! ¡Sí, Ryder ya había pensado! ¡Claro, Rocky! Ryder ha dicho que como a ti no te gustaba el agua Y como sabes mucho de animales tu misión sería vigilar que no viniesen los depredadores mientras nosotros rescatamos a las tortugas ¡Ah, vaya! ¿O sea que no me tendría que meter al agua? ¡No, Rocky! ¡No! ¡Anda! ¡Vaya, chicos! ¡Y yo preocupándome por nada! ¡Pues venga! ¡Vamos a la misión! ¡Que parece divertida! Por cierto, Chase ¿Quieres una naranja? ¿Una naranja? ¡Ah, pues sí! Ten, aquí tienes una ¡Te la puedes comer! ¡Rocky! ¡Que es un Squishy! ¡A mí no me engañas! ¡Manitas! ¡Qué bien! ¡Por lo visto, no me tengo que mojar! A veces las cosas no son tan malas como pensamos Por cierto ¿Os ha gustado mi colección de Squishys? ¿Y vosotros? ¿Tenéis Squishys? Dejadme en comentarios los Squishys que tenéis ¿Vale? A ver si tenéis alguno de los que yo tengo Y si os ha gustado el vídeo darle manitas para arriba suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amiguitos Y ahora voy a enviar saluditos Un besito súper fuerte para Juan José Pinzón de Colombia Otro para Luna Otro besito para Alonso de Chile Y el último besito de hoy va para Catherine Y a todos chicos ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós!